Una rápida reacción de la policía permitió la captura de tres sujetos dedicados a hurtar vehículos en el municipio de La Jagua de Ibirico. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, los apresados identificados como John Andrés Villanueva Soto, Jaime Alfonso Vargas Orozco y Carlos Mario Guerra tenían azotado a dicha población del centro del Cesar, ya que ingresaban a las viviendas, amarraban a sus víctimas, las retenían durante varios minutos mientras sacaban los vehículos de las viviendas y otros elementos de valor. A los antes mencionados, les hallaron en su poder un revólver Calide 38, un arma de fuego artesanal, un vehículo de AEWO, al parecer usado para cometer sus fechorías, además les confiscaron pasamontañas y celulares. En las próximas horas serán judicializados por el delito de porte ilegal de arma de fuego.